Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo con ustedes el evangelio de este viernes de la tercera semana de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo los resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis queridos hermanos y hermanas, este es el Evangelio de la Santa Eucaristía. El Evangelio, el Sermón Eucarístico. El que nos ayuda a ponernos frente a esa gran verdad, a ese gran sacramento de la Eucaristía, donde Jesús quiere, a través del alimento material, hacer presente el alimento espiritual. Cuando nos recomiendan algún alimento que nos ayuda a mantener la figura, a adelgazar o a mejorar alguna cualidad física, creo que a ninguno le interesa si el que lo dice es un doctor o un científico cualificado. Somos prontos a poner en práctica aquel consejo buscando obtener resultados. Esto se debe a que consideramos una necesidad de primer nivel, el mantener nuestro cuerpo sano y hermoso. Y claro, esto es importante, pero no es lo más importante. La pregunta es, ¿qué tal está tu alma? ¿Cómo está tu alma? ¿La mantienes en forma y sana? ¿Te alimentas del alimento que da vida? ¿Qué tal está tu alma? 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 A esto es lo que se refiere el mejor médico del cuerpo y del alma, Jesús. Dice Jesús en su palabra, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El mejor consejo que nosotros debemos poner en práctica hoy mismo es ese. Alimentarnos, si es posible, diariamente de ese alimento que da vida, de ese alimento que es su cuerpo y su sangre. No dejemos pasar un día sin recibir la gracia y la vida que solo Dios, nuestro Señor, puede darnos a través de este sacramento. Te pedimos, Madre María Santísima, ayúdanos a valorar el don inestimable del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sagrado y santo sacramento de la Eucaristía. Querida Madrecita, dispón de nuestras almas para que los recibamos digna y santamente. Mis queridos hermanos y hermanas, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio. y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.